Que te hace bailar, llorar, sufrir, son los hermanos puri Por tu pachorri rata, para de cantina en cantina Si me ves llorando por ti es porque te quiero Si me ves sufriendo de amor es porque te extraño Si estoy durmiendo tan bien te estoy soñando Si amanece el día mi amor sigo pensando en ti Como olvidar el primer beso que nos dimos Como borrar aquel lugar que nos amamos Como olvidar el primer beso que nos dimos Sabor, 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 sabor Se siente, se siente, se siente Se goza, se goza, se goza Si me ves llorando por ti es porque te quiero Si me ves sufriendo de amor es porque te extraño Si estoy durmiendo tan bien te estoy soñando Si amanece el día mi amor sigo pensando en ti Como olvidar, como olvidar el primer beso que nos dimos ¿Por qué? Ay corazón, corazón corazón Tu eres mi amor, mi único amor Te hego dentro, dentro de mí Como el latir de mi corazón Ay corazón, corazón corazón Tu eres mi amor, mi único amor Te hebo dentro, dentro de mí Como el latir de mi corazón ¿Con qué llorar? ¿Por qué sufrir? ¿Qué parte, hombre? ¡Vamos a ver, sintonizarazo! Ay, corazón, 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 tú eres mi amor, mi único amor Debo dentro, dentro de mí, como el latir de mi corazón Ay, corazón, 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 tú eres mi amor, mi único amor Debo dentro, dentro de mí, como el latir de mi corazón Te quiero, te amo Pero al final El destino nos abra a todos, ¿sí o no? Ay, corazón, 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 tú eres mi amor, mi único amor Debo dentro, dentro de mí, como el latir de mi corazón Ay, corazón, 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 tú eres mi amor, mi único amor Debo dentro, dentro de mí, como el latir de mi corazón El amor que siento por ti Es tan inmenso con el mar Como el mundo entero ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Jura! ¡Zapatearito! 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 ¡Pacá! ¡Pallá! ¡Pacá! ¡Pallá! ¡Pacá! ¡Pallá! ¡Pacá! ¡Ya vengo! ¡Oye tú! ¡Los hermanos Curi! ¡Pacá! ¡Pacá! ¡Pacá!